www.sdsp.nc.v Aquí estaba con Luis y con Jamie, luego con Ana y con Cintia. Estamos bajando a la plaza a conocer a las demás personas. Jamie y Luis han llegado temprano y vamos a ver a la gente. Ahora vamos a buscar a un grupo de personas, un grupo grande, yo creo que son ellos. Sí, los hemos encontrado, los hemos encontrado. Vamos a ver las clases un poco. Mira, la clase de intermedio. ¡Hola clase de intermedio! ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Es el último día hoy! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! Vamos a ver la clase de los avanzados. ¡Hola clase de avanzados! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo entro! Yo tengo esta clase, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y aquí la clase de principiantes. ¡Hola clase de principiantes! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Hola! ¿Todo es bien? ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal todo? ¡Muy bien! ¿Qué tal todo, Ana? ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Bueno, hoy es el día 2, ¿no? Martes. ¡Sí! ¿Cómo veis las clases, los grupos? ¡Muy majos! La verdad es que han hecho piña rápidamente, ¿verdad? Para hacer lunes, hicieron piña rápidamente. ¿Y hacer piña qué significa eso? Que formaron un grupo rápidamente. Un grupo muy unido. Sí, muy unido. Sí. Bueno. ¿Y habéis ya enseñado qué temas ayer, por ejemplo? Ah, no. Yo no he enseñado todavía nada. Ayer estuvimos haciendo la introducción y... Nada. No dimos nada de temario. ¿Y tú, Ana? No, yo tampoco. Yo estuve haciendo juegos, sobre todo, introductorios. Porque yo sé que el primer día, el lunes, suele ser muy duro. Especialmente para los principiantes. Y entonces hice juegos y me hizo mucha gracia, porque cuando terminó la clase, pues ellos estaban como... ¡Uff! ¡Hemos sobrevivido! Sí. Entonces, muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces, ¿hoy qué toca? Yo hoy tengo una canción preparada y luego vamos a hacer gustar y si nos da tiempo algún juego y si no, pues eso. Entonces, supongo que la canción es de Manu Chao, ¿no? De Manu Chao, sí, sí. Que me da buen pie a explicar gustar. Gustar, sí. ¿Y tú, Ana? ¿Y tú, Ana? ¿Qué vas a hacer? Pues yo, además de juegos y tal, voy a explicar el verbo echar al grupo intermedio y avanzado. Ajá. Y en el grupo de piquines, en el grupo de principiantes, pues voy a explicar la palabra tiempo. Ajá. O si ellos quieren que les explique otra cosa, como recordar y acordarse de, o cosas así, pues también lo puedo explicar. Muy bien, echar. Es un verbo interesante. ¿Existe esta expresión o la tengo mal? Échale un buen pa' de cojones. Ajá. Ajá. Y si existe, sí existe. Sí, se puede decir, ¿no? Sí, sí. Mira, Ana te la explica. Sí. A ver, con ejemplos, Ana. Con ejemplos. Con ejemplos, Ana. Ponlo en contexto. Ponlo en contexto. No, pues, por ejemplo, eso lo dicen los hombres. Las mujeres no utilizamos esa expresión. No. Bueno, hay mujeres que dicen, échale ovarios. Hay que tener ovarios. También le he oído con ovarios. No sé, a mí que no me gusta la expresión en general, ¿no? Pero... Pero sí, sí. Pues, por ejemplo, un hombre le explica a otro hombre, le dice, pues, mira, le echó un par de cojones y entró en la oficina del jefe y le dijo cuatro cosas bien dichas. Ah, sí. Vale. Es como ser valiente, ¿no? Sí, es como tener el coraje en una situación específica, ¿no? Sí. Así, ¿no? No, pero esto... No. Esto es cuando tienes cojones... Huevos. No, esto es cuando eres un huevón. Eso es cuando tienes mucha parsimonia. Sí, como... Es que eres un huevón. Eres un huevón. Ah, huevón. Ah, vale. Sí. Esto en general es... Huevón, sí. Qué bien. Bueno, entonces, os deseo unas clases muy buenas hoy. ¿Y tú? Ven. A ver. A ver, Gordon. Cuéntanos. ¿Y tú, qué hiciste ayer? Ayer hablamos del pasado. Todos los grupos quieren repasar el pasado. Hemos hecho un should've, would've, could've. Sí, también, que es un poco difícil. Y también el orden de las palabras en español. Porque hay mucha flexibilidad, ¿verdad?, en español. Sí. En comparación con el inglés. Sí. Así que es lo que hemos hecho. Y hoy toca el subjuntivo y el pasado con los principiantes, ¿eh? Con los principiantes. Ah, vale. Sí. El pasado con principiantes. Subjuntivo con el resto, ¿no? Subjuntivo con el resto, sí. Ajá. Muy bien. Muy bien. Pues que tengas un día magnífico. Muchas gracias. Que tengamos todos un día magnífico. Eso es. Gracias. 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 Gracias.